La vacunación es muy importante y estoy hablando de la vacunación contra el COVID-19 dado de que ésta nos ha dado pero miles de muertes en nuestro país y a nivel mundial e independientemente el tipo de vacuna que existas hay más ventajas que desventajas con la vacunación si bien es cierto cualquiera nos puede decir mi vecino mi tío mi abuelita que después de la vacunación uno siente dolor de cabeza uno siente pérdida de las ganas de hacer las cosas uno siente dolor en el lugar de la vacunación ligera fiebre pero son sintomatologías pasajeras una vez nosotros vacunados estimulamos nuestro sistema inmunológico para prevenir mortalidad para prevenir complicaciones y eso va a ser duradero pero una vez nosotros vacunándonos estamos protegiendo a nuestro compañero de estudio estamos protegiendo a nuestros padres estamos protegiendo a nuestros hijos a que el virus no nos vaya a venir a dejar secuelas desastrosas o en su caso más grave a causarnos la muerte de uno o de nuestro familiar yo les invito a ustedes a que se vacunen a que existen más ventajas que desventajas de la vacuna que se está aplicando y lo mejor que hoy ya se está haciendo para aquellos que han superado los 18 años de 18 años en adelante ya podemos acudir a cualquier centro de vacunación para estar completamente protegidos 2 2 3 ¡Gracias!